Hoy nos encontramos aquí en el Rincón Huasteco, acompáñenos a conocer cuál es la variedad de platillos que ofrece este mágico lugar. Con una tradición de más de 20 años, Rincón Huasteco se ha posicionado como el restaurante preferido de los potosinos. Bocolitos, cecina, queso de bola, enchiladas huastecas, chorizo, nopales, tortillas hechas a mano, tamales en hoja de plátano, asado de boda, frijoles negros, café de olla, jovito y el tradicional sacahuil son los platillos más solicitados por los comensales elaborados con la mejor materia prima de la región. Lo que queremos mostrar es el mejor sabor de nuestra tradición, pues en este caso a través de nuestros productos que elaboramos, productos 100% artesanales elaborados por manos huastecas, en este caso tenemos quesos de lo que es quesos, carne, productos cárnicos, productos lácteos, pasando por la preparación de tortillas hasta tener productos terminados, en este caso, como tú mencionabas, como una buena muestra gastronómica. Rincón Huasteco ofrece el mejor sazón y toque exacto de condimentos, un ambiente casero y familiar, con personal atento y precios accesibles. Se distingue por su excelente servicio, calidad y rapidez conservando un auténtico sabor tradicional. Además del restaurante ubicado en Cuauhtémoc 232 en la Colonia Moderna, Rincón Huasteco ofrece también el servicio de banquetes para todo tipo de evento social, y para este 14 de febrero se convierte en la mejor opción para comer en pareja. Bueno, nosotros lo que tenemos y podemos ofrecerte es, para todo evento social, ya sea bautizo, primera comunión, confirmación, boda, quinceañera, o todo lo que tú quieras festejar, sea religioso, político, social, lo que tú gustes, te podemos llevar mesas, sillas, mantelería, todo lo necesario para que tú realices tu fiesta. Convertida en la mejor empresa gastronómica número uno de comida típica, Rincón Huasteco se ha ganado la preferencia de potosinos, visitantes nacionales y extranjeros, logrando traer un pedacito de la región huasteca a la capital potosina. Estamos en Cuauhtémoc 232, será un placer atenderte, te invito a que vengas y disfrutes del mejor sabor de nuestra tradición en Rincón Huasteco. Gracias por ver el video.